¡El cable! ¡David! ¡El cable! No, estoy en el... ¡Cami! ¡Cami! ¡Falta el cable desde el... Mañana, no sé, sí que... ¡Este es el cable del rojo! Ya, mijo, yo te llamo más... En las noches, sí, para ver qué hacemos mañana. Ya me re. Ya, mijo. Ahí hablamos. Adiós. El TV. ¡Lonca! ¡Ándale, Mario! ¡Ándale, Mario! ¡Lonca! 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 ¡Suscríbete!